Realmente estoy encantada con el programa, estoy aprendiendo muchísimas cosas, la idea de interactuar con diferentes personas, de aprender de los profesores y la ciudad es bellísima. Realmente creo que es una inversión que ha sido pagada ya desde el inicio. Sí, absolutamente. Yo creo que es una oportunidad muy buena de aprender muchas cosas y de replantearse también, digamos, cuáles son algunos intereses que se tienen. Yo creo que la perspectiva multicultural del programa enriquece muchísimo los diálogos. Entonces, desde el punto de vista de la educación para el desarrollo sostenible, que es mi interés, me he podido también alimentar mucho de las perspectivas de los otros, regionales, culturales y, bueno, también de las profesiones. Sí, así es. Es parte que creo que estamos aprendiendo de cada uno de nosotros y ahora podemos decir que sabemos un poquito más de cada cosa y que podemos ponerlo también en nuestro trabajo día a día. O sea, que no solamente queda acá, sino que también lo podemos llevar al trabajo y podemos compartirlo con otras personas. Yo creo que ha sido muy, muy importante que sea un programa, digamos, de medio tiempo, un programa que nos permita trabajar y al mismo tiempo estar estudiando y hacerlo, estudiar con personas de todas estas partes del mundo. O sea, realmente trae dentro del ámbito académico una experiencia profesional muy importante. Y no es solamente la experiencia profesional personal, sino la experiencia profesional de las otras personas. Eso enriquece mucho todo el proceso de conocimiento y lo que uno puede aplicar luego también, no solamente en el país de origen, sino lo que uno puede aplicar profesionalmente desde otras partes del mundo también por la red que se construye con los participantes del programa. Estoy completamente de acuerdo contigo. Realmente el programa ha permitido que personas que vienen desde Australia hasta Perú o Colombia puedan participar y conocerse entre ellos y ver que realmente en diferentes ángulos hacemos cosas similares que quieren buscar hacer lo mismo. Y como dice el programa, cuando nosotros postulamos, es hacer un cambio, somos personas que estamos preparándonos para hacer un cambio positivo a largo tiempo. Y aparte, el hecho de que vengamos de diferentes, no solo países, sino que trabajemos en diferentes cosas complementa mucho las clases. No sé si tú lo has visto así, pero realmente ha sido para mí una experiencia muy rica en ese sentido. Sí, son diferentes miradas. Miradas desde la cultura, pero también desde lo profesional. O sea, son lentes muy distintos, desde distintas perspectivas. Y nos hace ver, yo creo, que estamos enfrentando retos globales. O sea, eso es muy importante. No estamos enfrentando retos solamente para un lugar, sino que nos damos cuenta de que estos retos son compartidos en todo el mundo. Y nos hace pensar, yo creo también, sobre qué es lo que nos falta. Qué es lo que no habíamos pensado. Qué era lo que quedaba. Y los profesores, por supuesto, que han ayudado mucho en ello, en todo el proceso. Bueno, flexibilidad, yo creo que fue uno de los pilares, o uno de los principales puntos positivos del programa para mí. Porque realmente no hubiera podido estudiar un doctorado sin tener este tipo de programas. Y toda la flexibilidad que se nos da. Y no solo la flexibilidad, sino el acompañamiento que viene con el programa. Para poder realmente, no solamente estudiar, trabajar, sino que también te nutres a la misma vez. Ese para mí es el punto más importante. La flexibilidad en cuanto a que uno puede seguir creciendo profesionalmente. Hay etapas en la vida en las que uno tiene unos retos profesionales inmediatos y no quiere congelarlos, no quiere ponerlos en pausa, sino que quiere seguir con ellos. Y eso se puede hacer en este programa. Seguir construyendo esa carrera profesional mientras se enriquece también la vida académica. Esa flexibilidad para mí fue un factor determinante. Claro, porque vivimos en un mercado laboral muy exigente. Que las competencias realmente son muy valoradas en diferentes ámbitos. Y realmente, un programa así suma mucho para muchas personas en diferentes partes, en diferentes profesiones. Bueno, este programa fue recomendado por mis profesores. Realmente, yo apliqué sabiendo qué era lo que contenía el programa. Pero realmente, no tenía ninguna expectativa de cómo se iba a desarrollar. Porque estando lejos y trabajando al mismo tiempo. Pero realmente, mis expectativas han sido completamente llenadas. Estoy muy contenta con el programa. Y espero regresar en junio para seguir aprendiendo de cada uno. Yo creo que tengo también un punto importante. Era la expectativa del rigor académico. O sea, es un programa flexible. Podemos seguir trabajando. Entonces, hay una pregunta, digamos, ahí. Y es, ¿qué tan riguroso va a ser académicamente? Y lo que yo he encontrado es que realmente el rigor académico es total. Es, digamos, algo intensivo. Sabemos que son dos semanas las sesiones en las que, de verdad, nos tenemos que concentrar muchísimo. Pero para mí ha sido muy positivo ver que el ámbito científico realmente aplica. Sobre todo porque yo trabajo en la academia. Y para mí es fundamental que los estándares académicos sean altos y son altísimos. Y eso para mí también ha sido muy satisfactorio. Claro, es cierto. O sea, cuando nosotros venimos acá, nosotros tenemos que tener en la mente que es un programa de dos semanas y es intensivo. Y que realmente hay que estudiar muchísimo. Hay que ponerle mucho esfuerzo. Hay que aceptar los comentarios y tratar de mejorar lo que estamos haciendo. La propuesta, toda la investigación. No es un programa que realmente vengamos a escuchar clases, sino que es un programa que lo ves desde una propuesta crítica. Que tú tienes que también aprender al mismo tiempo, pero poner de tu parte. O sea, no es que te sientes en un salón y escuches clases. Eso hace una gran diferencia. Un salón y escuchas. Triste. Un salón. Un salón y escuchas. Quería ver las carreras por algunas las escalas. Esos un teaser. Gracias por ver el video.